Este es Iñekico de coche alias Tavero el revólver del Ekeitio y este es un histórico remero guipuzcoano, Beñatis Aguirre alias Chandoberri. A un día tal, a un día ena. Y vamos a hacer el reto de San Miguel. ¿Cuál es mi equipo de fútbol? El Atleti de Bilbado. El Ekeitio, fútbol taldea. Yo siempre tiro para casa y como mis amigos juegan en el Ekeitio, con el Ekeitio, a tope. Eres el más socio que... Eres el más socio... En una prueba de regómetro, ¿quién ganaría? Yo. ¡Qué fantasma! Es verdad. ¿Cómo te tengo guardado en el teléfono? Isagirre histórico. No te creo. No te creo. No te creo. Isagirre histórico. A ver, saca. No te creo. No te creo el móvil, pero sí. Isagirre histórico. No te creo. ¿Cuál es mi grupo de música favorito? A ver, no tengo ni idea, pero siendo de pasaya, nice rosa. ¿No? Había un grupo, nice rosa. ¿Qué plato se me da bien cocinar? Una ensalada normal. Clásica. ¿En qué año debut el ACT? No dudas. Es que remo contra mí, eh. Va. 2008, 2009. 2006. ¡Puta! ¡Ah! No lo bajasteis. ¡Ah! Un explorador como Viñat descubre el mundo viviendo experiencias. ¿Nos acompañas? Seguro. Si ahora te preguntas, oye, a ver si voy a ser cervecero. Es que igual eres cervecero. Como ella, que ahí está, marcándose la mejor postura de toda la clase. Bueno, la mejor después de Anastasia, Pedro y Rosa. San Miguel 00, la cerveza del cervecero.